El modelo objetivo violencia cero para la atención integral a las víctimas de violencia de género que impulsa la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades desde 2015 incluye entre sus servicios la atención psicológica. Ahora, gracias a los protocolos que viene realizando el Colegio de Psicólogos de Castilla y León, las actuaciones en este ámbito cuentan con importantes novedades. La novedad es la implantación del coordinador de caso que va a poder derivar directamente a un tratamiento psicológico si lo considera necesario, probablemente sea mucho más ágil y mucho más rápido que el coordinador de caso pueda derivar directamente a un tratamiento psicológico del convenio del colegio. Derivación, por lo tanto, al programa también de las niñas y adolescentes víctimas de violencia de género desde servicios sociales, pero también desde el ámbito sanitario y educativo. Los ascendientes, descendientes, hermanos y hermanas de mujeres asesinadas también contarán con intervención psicológica ilimitada en el tiempo y número de sesiones. Además, la actualización del modelo de objetivo violencia cero también incluye a los hombres que ejercen violencia de género. Es una actitud proactiva para derivar a los hombres que ejercen violencia de género al programa FENIS con carácter voluntario y derivación que va a poder realizar cualquier profesional de los servicios sociales, ya sea de las corporaciones locales o desde las gerencias territoriales de servicios sociales. El número de personas atendidas en 2016 se incrementó en un 2,41% respecto al año anterior tanto en mujeres, menores, familias de víctimas y hombres maltratadores, ascendiendo también el número de sesiones en los cuatro grupos con un incremento del 5,39%.